... Hola, bienvenidos a este nuevo informativo del Centro Televisión. Les vamos a presentar algunas de las noticias que traemos a la edición de este miércoles 24 de octubre. Estudia en el Centro. Tres imputados que son investigados por la Fiscalía de Linares en un caso de supuestos abusos sexuales. En un colegio del Obispado, entregaron su testimonio a diario el Centro, señalando que nunca tuvieron cercanía con los niños. El juzgado de garantía de Linares dejó plazo a la Fiscalía hasta enero, a fin de anunciar si lo formaliza o se cierra la investigación. Autoridades dieron a conocer el sistema de votos braille para personas no videntes. En la región, el padrón electoral es de 116 personas con esta discapacidad. Se firmó el acuerdo entre el Gobierno Regional, el Servicio de Salud y la Universidad Católica del Maule para la formación de 100 médicos especialistas en las áreas más necesarias para la población maulina. El programa de posturado implica una inversión total de 25 millones de dólares y se desarrollará a partir del año 2013. Agricultores rechazan la iniciativa del Gobierno de traer mano de obra extranjera al campo. Leños y parlamentarios criticaron la medida y prevén que se puede producir un desempleo mayor. SREMILAGRO indicó que esta instancia solo sería para los periodos de cosechas. Además, le contamos que se modificó el horario del partido de Ranges para este sábado. Y recuerde que este domingo tendremos también toda una cobertura especial respecto a las elecciones que se van a realizar en nuestra región para elegir a los alcaldes y concejales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.